Tierra de encanto Linda mí, linda mí, linda tierra de mi amor Son tus paisajes como una copia del cielo Que da desvelo a quien vive soñando en ti Dulce y resueña, linda perla del Zamora Mi alma te añora cuando estoy lejos de ti Linda mí, linda mí, linda tierra de mi amor Linda mí, linda mí, linda tierra de mi amor Tus ríos son para ti Los dueños de tu querer Y para quien vive en ti Eres grande y magistral Noble y leal Para mí Linda mí, linda mí, linda tierra de mi amor Linda mí, linda mí, linda tierra de mi amor El villonaco con espíritu señorial Refleja tu grandeza, enamorado de ti El podocarpus que se recuesta a tus pies Con su flora y con su fauna Tenga lana cada vez Verde y hermosa, como un jardín Maravillosa, loja en abril Maravillosa, loja en abril Maravillosa, loja en abril Montenar el perestar Con mirada sin igual Y loja ciudad cultural Cuna de artistas y ancestral Noble y leal Para mí Linda a mí, linda a mí, linda tierra de mi amor Son tus emblemas el Valle y San Sebastián Entre tantas maravillas nombraré la catedral Es relevante, debe estar en su chacliz Que debe venir a loja, lo mejor de mi país Verde y hermosa, como un jardín Maravillosa, loja en abril 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 Maravillosa, loja en abril